Adelaida llama a Horacio y le dice que mañana Magdalena y Joaquín van a tener una cita en el juzgado. Horacio le dice que qué pasa, este le dice que si la policía ve ese vídeo le van a abrir una investigación por fraude procesal. Ana se da cuenta de que Emma iba a abortar y le dice a su amiga, esta le responde que sí pero que la naturaleza se hizo cargo y Ana le dice que si ella sabía obviamente se siente defraudada de que su amiga no le haya contado la verdad. Luego vemos cómo Horacio va hasta donde Joaquín a entregarle un sobre, este se ve sorprendido a verlo en su casa. Por otro lado vemos que Horacio intenta tener una nueva conquista ya que las mujeres con las que le estaba lo abandonaron y este está buscando una mujer mucho más joven, seguramente que lo hará sufrir y le hará pagar también cada una de las cosas que ha hecho.